El cantante londinense de 73 años demuestra que para la música no hay edad, razón por la cual anunció su nuevo álbum Blarré Roces, 2018. Aunado al anuncio, Rod Stewart compartió el primer sencillo que se desprende del disco Dinty y una pieza que él considera madura y profunda. Tras Another Country, 2015, y Time, 2013, el siguiente álbum es trabajado bajo el sello de Republic Records. El próximo disco de Rod Stewart Blarré Roces, 2018, en su versión normal incluye 13 piezas mientras que el álbum de lujo cuenta con 16 temas. Por lo que a casi 50 años del lanzamiento de su primer disco solitario muestra un ser más personal, alguien preocupado por sus hijos, en especial con Sean quien ha tenido problemas con la ley además de adicciones con drogas y alcohol. El 28 de septiembre es el día elegido por el cantante que decidió ir por buen camino y regalarnos su voz en lugar de haberse convertido en futbolista, justo como lo deseaba su padre escocés. Si Rod Stewart, nombrado caballero por la reina Isabel II en 2016, narra en su lírica del primer sencillo Dinty lo mucho que ha peleado sin éxito por su hijo, advirtiéndole los riesgos de la fama y es que el padre de este admite haber lidiado con heroína. Si bien tiene un par de primogénitos, este se ha mantenido en los reflectores. Más noticias en MSN Todo sobre la demanda que enfrenta a Islind Nervés Video de imagen Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro de W.com Yuaui canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.bit.ly barra 12 nt2 WZ5 Imagen Televisión Un cancelar 00650 Configuración desactivado HDHQS Todo sobre la demanda que enfrenta a Islind Nervés Todo sobre la demanda que enfrenta a Islind Nervés Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París De W.com 446 Yuaui canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Imagen Televisión 1.41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sail El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1.31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Seuroneus 056 Sasuki El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño Que está conquistando el mundo BBC Mundo 1.23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1 a 1 Primeras veces complicadas Abuelito Sobre Overboard Busvideos 037 En la playa También se hacen obras de arte Busvideos 1 a 5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Bang Sobubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Sumacasis CNM de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bang Sobubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone Una siguiente